440 minutos de conocimiento, 3 días de información pura, 40 mentes brillantes y cientos de personas con sed de aprender Todos reunidos en un solo lugar, la ciudad de las ideas, que en esta ocasión llegará a la Angelópolis con un nuevo concepto Reset, o dicho de otra forma, reiniciar para transformar Las ideas son realmente la causal del desarrollo de los países Las ideas son mucho más importantes que las cosas Pero una mente interesada, una mente que se interese, una mente curiosa Es la primera condición necesaria para poder realmente sacar el provecho a lo que el pueblo les va a ofrecer Por ello el curador de la ciudad de las ideas, Andrés Ruemer, visitó las principales universidades de la capital poblana Para estimular en los jóvenes el empoderamiento ciudadano El recorrido inició en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Seguida por la Ibero y el Tecnológico de Monterrey Para terminar en la UDLAP El objetivo fue cumplido Me impulsa a motivarme más, en el sentido de buscar siempre más allá de lo que hay O sea, tener una mejor visión Y como él decía, hay que empezar a cazar las ideas que traen las demás personas Para así enfocarnos en nuestro entorno y tener una mejor sociedad Todo lo que dice es muy interesante y creo que a todos nosotros nos hace como renovar esas ideas Si das cuenta como tal vez puedes cambiar tus ideas, cambiar tu alrededor y puedes crear o hacer una sociedad mejor Una transformación a la que la actual administración estatal se ha sumado No solo en la aplicación de nuevos esquemas en cada una de sus dependencias Sino que en esta ocasión subsidió una tercera parte del costo de los boletos Para ponerlos al alcance de todos los poblanos Mientras que a través de televisión, radio y tecnologías digitales Se transmitirá lo mejor de este evento La dieta que él les propone para su cerebro La estamos tratando de implementar en los medios públicos Que es Puebla TV y Puebla FM Donde queremos tener un balance entre la mente, la parte espiritual, la parte emocional y la parte física Y con esos cuatro elementos queremos conectar con la gente Y creemos que la ciudad de las ideas va a ser una extraordinaria plataforma Para presentarla no solamente aquí en Puebla, sino también en Nueva York y en Los Ángeles Me parece maravilloso, me parece muy bueno el apoyo que da el gobernador Para hacer posible estos eventos Y pues es siempre interesante, siempre se puede aprender más Y que bueno que sea nuestra ciudad Puebla, la ciudad de las ideas 1111 Reset Ideas Duck to Action Estará organizada en siete ejes El primero basado en las emociones que necesitamos transformar Reset Emotions Seguido de las experiencias a renovar Reset Experience Sueños a reinventar Reset Dreams Pensamientos que recrear Reset Thinking Significados a reconstruir Reset Meanings Cosas que corregir de nuestras vidas Reset Life Y finalmente, paradigmas que romper Reset Impossible Aquí en Loe los estoy invitando a ser genios A tener ideas originales Esa sucede en esos momentos de serendipity muy rara vez Aquí hablo de innovación De que sobre lo que ya existe Ustedes se lo apropien O como diría Picasso El mal arte es copiar El buen arte es robar Lo adopten A sus circunstancias A sus necesidades La ciudad de las ideas Se realizará en el Complejo Cultural Universitario Del 10 al 12 de noviembre Con la participación de científicos Humanistas Líderes de opinión Creativos Y artistas Con imágenes de Giovanni Palma Miguel Ceballos Puebla Noticias El 11 de noviembre El 11 de noviembre